CÉCOLO DEMAS ¿En los mates de los demás? No los quise abrir. Estaba bien escuchar a los demás, pero no era cuestión de volvarme loco. Sentí un escalofriero al imaginar la pesadilla... ¡Ah! ¡Vamos de vuelta! No los quise abrir. Estaba bien escuchar a los demás, pero no era cuestión de volvarme loco. Sentí un escalofriero al imaginar la pesadilla que además... A ver, una escuela de declamación, a ver si puedo leer esto. No los quise abrir. Estaba bien escuchar a los demás, pero no era cuestión de volvarme loco. Sentí un escalofrío, imagina una pesadilla Bueno, algo me está pasando acá Y saben muchachos, me di cuenta de que era lo que me estaba pasando Estoy con un cuento de Gustavo Durán Es un autor, no Gustavo, el autor de la ficción, de su cuento Excelente, una cosa kafkiana bien a la criolla Es un tipo que está sometido como escritor a las opiniones de todo el mundo Y cada vez que alguien le da una opinión Dice, pero acá falta amor, o este, no hay mujeres en tu cuento Le dice una feminista Entonces él, para complacer a todo el mundo, empieza a escribir nuevas versiones Pero los amigos vienen respondiéndole opiniones de versiones anteriores Bueno, una cosa desquiciante, ¿no? Vamos a leer el párrafo entero No lo quise abrir Estaba bien escuchar a los demás, pero no era cuestión de volverme loco Sentí un escalofrío, imagina la pesadilla ¡Bua! Que además se volvía recurrente Cada uno de mis amigos Respondiendo varias veces al día Sobre 20 versiones distintas En ese sentido, para preservar mi salud mental Decidí no mandar las nuevas No me servía ser acechado por ese desquiciante De ya vu, de opiniones acumuladas De inminente caducidad ante próximas opiniones ¿Qué fue lo que me pasó acá? Miren, estábamos trabajándolo con Gustavo Y al llegar acá Y al llegar acá Siempre, siempre en la lectura Tuve un track Se llama así al hecho de decir Bueno, estoy leyendo en voz alta Y de repente me trabo Como me pasó recién Que, bueno, lo exageré un poquito Pero esto les aseguro Fue lo que me pasó al leer esta parte Es así Y acá viene la gran recomendación Lean siempre, siempre en voz alta Los textos Cuando uno dice como Pérez Reverte Es una especie de evanista uno Que después le pasa la mano Al mueble Para ver si quedó alguna astilla Nuestro pasarle la mano al mueble Es ni nada más ni nada menos Que la relectura Pero la relectura en voz alta ¿Por qué? Y esto es algo que me lo enseñó Abelardo Castillo Él decía Yo hago que mis alumnos Lean en voz alta Los textos Precisamente porque Cuando se equivocan en la lectura Seguro que ahí Algún problema hay Y yo, Gustavo Acá está presente Este... Sí, me voy a estar presente Bueno Bueno Gustavo Gustavo está aquí presente Y da fe de lo que estoy diciendo Cada vez, digamos, que Yo leía esta parte Recién, reciéncito Directamente Esta zona Sobre todo Bueno Cada vez que me pasaba esto Yo digo ¿Qué es lo que me está pasando acá? Le digo Gustavo Algo debe estar pasando Y descubrí, muchachos Que era lo que pasaba Esto es algo que yo enseño A menudo Poner Digamos El burro Adelante del carro Y no Al revés Vamos a concentrarnos acá Sentí un escalofrío Al imaginar Ven No puedo Pero Sentí un escalofrío Al imaginar La pesadilla Que además Se volvería Recurrente El burro Adelante del carro Primero la causa Y después La consecuencia Vamos a ordenarlo Pongan pausa En todo caso A ver si Funciona también Lo mismo Primero imagino La pesadilla Y después Siento El escalofrío En cuestión A ver si me trabo ahora Presten atención A esta boquita mía Como habla Ok Vamos a ver No Los quise abrir Estaba bien Escuchar a los demás Pero no era cuestión De volverme loco Al imaginar La pesadilla Que además Se volvería recurrente Sentí un escalofrío Cada uno de mis amigos Respondiendo varias veces al día Sobre 20 versiones distintas ¿Está bien ahora? Bueno Muy bien Muchas gracias Gustavo Bueno Esta es la versión Que yo propongo Primero imagino Y después Perdón Primero imagino Y después Siento el escalofrío ¿Vieron de que sirve Leer en voz alta? Miren En la película Esta maravilla ¿Cómo se llamaba? Este Clint Eastwood Aquella de la boxeadora Million Dollar Baby Million Dollar Baby Exactamente Hay en el fondo En el gimnasio Dice La diferencia Hay un cartelito La diferencia Entre un boxeador Mediocre Y un buen boxeador Son Las horas De entrenamiento En el gimnasio Y yo puedo decir Parafraseándolo A ese cartelito La diferencia Entre un escritor Mediocre Y un buen escritor Es la lectura En voz alta Que el segundo Hace De sus textos Muchachos ¿Les gustó? Bueno Gustavo ¿Te animás? Anda corriendo Pasa por acá Ahí está Ahí está Vamos corriendo Buscar los pudres Ahí está Sácale Bueno Pudres arriba Para Marcelo Y Marco Y Gustavo Durán Lo hacemos con todo esto Que es canal Taller de corte Y corrección Vení Vení para acá Este Gustavo Ahí está Ah Te saqué Una sonrisa Guacho Hasta luego Qué lindo Que salió No, no Esa Esa La voy a Ver La voy a Con